¿Qué es lo que se ha hecho con el INPEC? En contra de esa unidad, tanto los jueces como el tribunal, como la corte, hay incluso un incidente de desacato ordenado por el Tribunal Administrativo de Casanare. La gobernación hace el seguimiento de derechos humanos, unas vigilancias en estos temas a la población carcelaria, pero la unidad encargada de esas construcciones constantemente se reúne con nosotros diciendo que ya va a dar la solución, pero a la fecha no se ha visto nada concreto. Gracias. 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 Gracias.